¿Dígame? Control del teléfono fijo, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la línea? Hola, buenos días. Yo creo que se han confundido de número, porque yo no he llamado para nada. Ya, pero me ha dicho mi compañero que estaba usted diciendo que tenía usted problemas de interrupción de cable, ¿no? Ah, yo no, yo no he dicho nada. Le paso un momentito con el departamento de cableado. Pero que yo no he dicho nada, que no hace falta que me manden. ...de viernes de 8 a 17 horas. Cableado, buenos días, ¿qué pasa? Hola, buenos días, que es que yo no sé, me han llamado y yo no he llamado a nada ni a nadie. ¿Pero qué es, del cableado de la parte de afuera? Que no me he quejado de nada, que yo no tengo nada. Espera, espera, espera un momentito, porque nos salta en el ordenador de que el cableado tienen que mirárselo. Pero que yo no me he quejado ni nada ni les he llamado. Espera un momentito, le voy a pasar con incidencias. No, es que voy a colgar el teléfono, me están vacilando. Incidencias. Hola, que es que yo no he llamado ni nada. No diga usted de cortar el teléfono, porque si estamos intentando darle al teléfono, no venga usted diciendo que lo corta. Pero bueno, ¿qué me está contando usted si yo no he llamado en ningún momento para incidencias? Vamos a ver, nos han dicho que parece ser que por la zona, con lo de las caídas que ha habido de frío, las escarchas, está el teléfono con interrupción. Bueno, pues es que yo no me he quejado. Pero mi compañero, me acaba de pasar la llamada de que ha dicho usted que sí. Que yo no me he quejado, señor, que se lo estoy diciendo a todos, que no me he quejado de nada, ¿sabes? Que yo no me he quejado de nada. Espera un momentito, Carlos, estoy con la señora de las incidencias del cableado. Dice que no, que ella no te ha dicho nada. Me dice mi compañero que sí. Bueno, pues hija, les habrá llamado otra mujer, porque yo no he llamado. Espera un momentito, le paso un momentito con contratación. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Contratación, buenos días. Pues es el mismo en todos los lados. Claro, es que soy yo el del departamento de contratación de antes. No diga usted, señora, que no me ha dicho usted que el teléfono no le funcionaba, porque me lo ha dicho a mí. Pues, ay, por favor, pues será otra mujer, no yo. No, usted, usted, métame el código almohadilla 12. Yo no voy a meter nada porque lo mismo, perdón, estoy trabajando y no tengo tiempo ahora mismo. Pero, ¿qué hacemos con el teléfono entonces, señora? Pero que a mí me funciona el teléfono, que qué coño está diciendo a mí ya, que es que me está cabreando. Yo no estoy vacilándole, yo estoy trabajando, señora. Bueno, y yo también, ¿qué me está contando a mí? Si yo no le he llamado para nada. Y luego dicen ustedes que cuando está averillado que no llamamos, es que a ver dónde está el equilibrio, claro. Bueno, claro, pues es que si yo no he llamado, si yo hubiera llamado... Sí ha llamado, sí ha llamado. Que yo no he llamado, si le estoy diciendo que no, es que no. Pero, señora, ¿qué tenemos aquí que ha dicho usted que se le ha caído el cableado? Que yo le estoy diciendo que no he llamado en ningún momento. Que yo me está vacilando. Que no, señora, de verdad. No, 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 ni señora ni Pepito Los Palotes. Si yo le digo que no he llamado, no he llamado. Intente usted escucharme, señora. Pero si es que le estoy diciendo que me funciona internet, me funciona el teléfono. En ningún momento me he quejado. Pero se ha ido el wifi, el wifi se ha ido. Bueno, ¿y qué quiere yo que le diga? ¿Usted tiene wifi? Yo sí tengo wifi, pero que yo no me he quejado ni he llamado a nadie. Pero vamos a ver, señora, es imposible. Ha hablado usted con Carmelo, que es mi compañero. ¿Pero qué me está contando? A ver si se ha confundido de vecina. Que yo no he hablado con nadie, que no tengo tiempo de nada ni de hablar con nadie. ¿Usted no es la señora que me ha dicho antes que se le había roto la caldera? Pues no. Pero si es usted, señora. Que le estoy diciendo... Mira, es que no hay cosa que más rabia me dé que me pongan por mentirosa. Si yo le digo que me he llamado, porque a mí mi caldera me funciona. Vale ya de whatsapp, ¿eh? Vale ya. Bueno, vamos a intentar buscar a la señora de la caldera. Que yo no he llamado, hágame caso a usted. Sentada ya. Bueno, pues ya está. Que tenga buen día. Igual. Sí, dígame. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver. Usted fue denunciada el día 28 de febrero, ¿verdad? El A5. Sí. Por la Guardia Civil. ¿Me podría decir cuál fue el caso? Porque iba sin el seguro. Porque me habían dado de baja de mi compañía y tenía que venirme a Madrid trabajando. Y yo en Sevilla lo tuve parado, el coche. Entonces me quedé sin seguro. Y luego empecé a asegurar y nadie me aseguraba. Normalmente en estos casos, no sé si lo sabrá usted, pero aparte de la denuncia, posiblemente tenga usted que volverse a examinar del carnet de conducir, ¿eh? Pues eso no me informó. Ya. Es que la irresponsabilidad, la irresponsabilidad, doña Purificación, estamos ya... Ya, pero bueno, fue una cosa que surgió... Ya, pero no quiere usted llevar la razón, señora. No quiere usted llevar la razón. No, no, no. Es que está usted, no, pero que me... No voy a discutir, ¿eh? Sí, pero que está usted, venga, venga, venga... No, 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 yo no. Pues es que yo soy consciente que fui culpable y... Ya, pero claro, es que somos culpables, pero es que a mí esas cosas no me importan. ¿Me entiendes? No, pero es que parece que usted quiere ir a discutir y yo no estoy discutiendo. No, yo no quiero discutir. Yo no estoy diciendo la formación, lo que pasó y que fue así, ya está. Igual que le comenté a la Guardia Civil. Porque me está usted contando, señora, una especie como de guión, de... No, es que yo iba con... No, guión, no. Lo que pasó y por eso cogí el coche y ya está, no hubo otra. Bueno, pues ya está. Que tuve la mala suerte o eso, pues mira, ya lo sé, y por eso me la jugué. Y a eso fue... ¿Estoy culpable? Sí, claro. Pues eso es lo que quiero escuchar, pero es que está usted, venga a contarme ahí cosillas, a ver si yo le quito la multa. ¿Por qué cogí el coche? O sea, no por otra cosa, ese es el motivo. Y ya está. Pero culpable lo reconozca. Por supuesto, y es lo que quiero que usted reconozca, pero es que me ha dicho también, la Guardia Civil, es que no para usted de hablar, señora. Es que a la Guardia Civil le estuvo contando usted la misma historia. Yo creo que usted me está vacilando o... No, no, vamos a ver. Me ha comentado el sargento de la Guardia Civil de Tráfico que empezó usted a contarle lo mismo que me está contando a mí. Me preguntó el hombre qué pasaba y me dijo que lo entendía perfectamente, pero bueno, que eso estaba multado. Además, el hombre fue súper agradable y en ningún momento, vamos, le contó, digo, mira, me pasa esto, vengo de traslado de Sevilla. Claro, pero es que me ha dicho a mí el sargento de la Guardia Civil, el sargento Parra, y me ha dicho, dice, si es que no paraba de hablar. Bueno, pues será mi trabajo. Oiga, bueno, pues mira, haga lo que usted tenga que hacer. No, pues ya está, por eso le digo, no, pero déjeme terminar, señora. Pero señora, déjeme terminar que le explique cuándo va a recibir usted la carta. Si es que no para usted de hablar, señora. ¿No se da usted cuenta? Me doy cuenta de lo que sea. Mira, señora, yo no soy ninguna niña, ¿vale? Para que usted me estenga hablando... Usted ya llama con la gana de discutir. Pero no me deja usted meter ni una conversación, señora. Es que no para usted de hablar. Es que no para, igual que una metralleta, hablando. No, es que habla usted mucho, señora. Y usted será de otra manera. Cada uno tenemos una forma de... Sí, pero reconozca usted que aparte de que le han pillado sin seguro, es que habla usted mucho. Agota usted a la persona porque me ha agotado a mí. Y usted me está agotando a mí también, ¿eh? Bueno, pues mutuamente. Porque es que le estoy explicando que hay una denuncia y que tal. Y es que no para usted de contarme que si no se quede Sevilla... Pero usted ha visto lo pesada que es usted, oiga. Que a mí no me falta usted al respeto. Que me pase con el departamento, que no tenga que pasar y punto, pelota. Es que no me deja usted ni pasarla. No, es usted el que se está enrollando, yo no. Dios mío, donde caiga usted y con quien esté. Pues perfectamente, me va genial. Pesa, por Dios, le paso. Eso digo yo, pesa a usted. Pura. Que ya, ya, ya te estoy entendiendo. Y ya lo estaba viendo. Ay, qué gracioso que eres. Puri, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. Que te estoy gastando una broma de parte de esta querida familia, ¿vale? Muchísimas gracias. De Ana. Ana, 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 te mato. De Ana y de Paco, con mucho cariño, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un besito grande a las dos. Gracias, muchísimo. Venga, chao, 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 chao. Dígame. Hola, muy buenos días. Discúlpeme, me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy del Departamento de Facturación de la Compañía de Telefonía. Sí. Vamos a ver, ustedes han tenido unos problemas con nosotros referente a facturas que parece ser que iban elevadas en cuantía, ¿verdad? Sí, sí. Es que, mire, usted, estamos analizando el control del teléfono suyo que tienen en casa. Es que ustedes llaman muchísimo por teléfono desde el teléfono fijo. Para nada. Es usted, ¿quién es para decirme eso? No, yo se lo digo porque soy el responsable de un departamento donde, mire, me parece bien que les estemos dando en el contrato que ustedes tienen, que puedan llamar lo que ustedes quieran, pero es que está usted abusando de lo que es el divertinaje que se les ofrece. Pero, pero usted, ¿usted qué se ha fumado? ¿De qué va? A ver, yo llamo lo que tengo que llamar, lo que me salen las narices. O sea, en serio, es que estoy haciendo cruces, estoy en la calle haciendo crédito. No, 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 perdóneme señora, usted llamando a usted a amigas suyas como Isabel o Ilú. Conversaciones tontas que son gastos que no tiene usted que hacerlos. Por eso viene la factura. A ver, yo le llamaré lo que me salgo a la aldabilla del piano. Y a él le llamaré lo mismo, ¿no? Como si es lo que me dé la gana a mí. Pero que me parece perfecto, pero luego no vengan ustedes reclamando de que vienen cuantías en las facturas, que vienen elevadas, porque ustedes abusan del teléfono fijo. A ver, mire, mire, mire. Usted me parece a mí que no está bien de la cabeza. ¿Usted le falta algún tornillo o no sé, os ha metido algo esta mañana? ¿Pero por qué? A ver, yo gasto lo que tengo que gastar y pago lo que tengo que pagar. Pero hemos averiguado por un control que tenemos digital del consumo del teléfono que tienen ustedes en su casa a nombre del señor don José María Lagarreta. Hasta una hora yo puedo pagar y me entra dentro de la tarifa. Y cuando se acabe esa hora yo puedo seguir hablando lo que me da la gana. Claro, porque hace usted el truco. Cuelga y vuelve a llamar. Es lo que hace usted. Hombre, que me salga del moño. ¿No te fastidia? No, pero es que me hace muchísima gracia que luego llamen ustedes para protestar, señora. De verdad se lo digo. Es que le estoy escuchando y es que no hay crédito. Es que no parece normal lo que me está diciendo. De verdad, deme su nombre. Sí, coge usted mi nombre, don José Luis Sánchez. ¿Va a llamar mía? ¿Cómo? Don José Luis Sánchez. Vale, váyase ahora un ratico a la mierda, por favor. No, perdóneme, es que le corto el teléfono. No, le corto el teléfono si sigue usted así. Usted me corta el teléfono y le corta a usted las orejas. Bueno, pues no, es que se lo digo para que sea usted más educada. ¡Hala! Oiga, que se ponga la hija. Ponte tú ahora, ¿vale? Vale, vale. Y mete la caña, métela. Ya saldré yo. ¿Qué? Que te estoy llamando y está comunicando. Hombre, está hablando por tu teléfono. Vete a ver si no has pagado algún, algún ese y que te mire. Una mierda, porque yo pago todo, Nerea, que yo pago todo, que no debo nada. Que ese tío flipa, pasa de todo. Mamá, ¿debes dinero o qué? Que no debo dinero, Nerea, ¿a quién debo dinero yo? Si no, ya pediremos por ahí alguna ayuda o algo. Anda, viste tu malviento, anda. ¿Tú qué estás? La voy a decir una cosa, la tengo pinchada el teléfono. Igual te he pinchado a ti la cabeza. No, pero es que me... Tú bien eres. No, pero... Igual te he pinchado a ti la cabeza. Tú bien eres. Pero si es que así está pasando en este país que estamos abusando. Que naciste desnudo. Claro. Menos llamar aquí a reclamar y más usted céntrese en sus cosas. Y no tanto cotilleo, no tanto cotilleo con las amigas. Con la Ilu, con la Isabel y con la otra. Este es un bobo perdido, Cristina. Oye, una cosa. Dime. Le estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Diel de la radio. ¡La madre que le parió! ¡Qué desgraciados! Mira, de verdad, será idiota. Bueno, que le llamo desde el programa Trevete de Cadena Diel. Soy Isidro Montalvo y de parte de su hija con todo el cariño le estoy gastando una broma, ¿eh? Vale, muchas gracias. ¡Tagur! Adiós, adiós. ¡Vamos a ver con esos carácteres del norte! ¡Cómo se ha puesto! Gracias por ver el video.